Hey, que pedo mi gente, vamos a subir un video, un gameplay de Geometric Dash He jugado el Geometric Dash numero 1, bueno el primerito que salio, como 3 niveles porque soy muy malo De hecho, bueno, pase yo creo que 4 y 5, pero vamos a ver este Geometric Dash War Creo que hay otro que se llama Meltdown, la verdad no lo he bajado, bajé el War Voy a jugar este, y vamos a ver como sale como es, vale Dash Land, osea Son dos mundos con, 2, 4, 5, 2, 4, 5, son dos mundos con 10 niveles, osea Por lógica deben de estar, algo bien, no quiero pensar Entonces vamos a empezar, vamos a jugar hoy una vez a este Geometric Dash World, mundo numero 1 Que buena musica eh Muy buena musica, eh, eh Vamos a ver si lo podemos pasar, con Perfect, con Rugal ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy hundido ¿Qué? Pero que verga, osea Ya se acabó, ya Ya El nivel Duré 28 segundos en pasar este nivel, osea que No son niveles difíciles Me imagino que van a ser todos cortos, no se Pero... No se ven muy difíciles A ver... A ver... Rudo... Yo digo... Uh... Me andaba trabando el dedo... Porque se ven pendejo Dale, 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 dale Están muy bonitos sus colores y todo, como se quita, como se pone, se caen los bloques Pero... Pero... Cuando se esta poniendo bueno, se acaban los niveles Entonces... Entonces, como que eso lo hace un poco... Raro... ¿Qué? Bueno, hice el 3% ¿Por qué? Porque soy un dios Y porque perdí en el primer pedacito ¿Qué pedo? Dale, dale Verga, ahora todo es blanco con... Morado Uy, ¿vieron eso? Casi pierdo ¿Por qué? Porque ahora todo es negro A ver qué sigue ¡Aaah! Soy un asco en esto de la navecita Me confieso que en el geometrizar... ¿Ven? Osea, perdí ni acaso Pero en el geometric dash 1... Las navecitas las perdí todas 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 Hay como... Cien mil intentos Me quiere pasar... La... Navecitas estas Que son muy torpes para picar el colenteo Ah claro El gameplay en lo ando haciendo con... Con celular, ¿no? Voy a empezar a hacer Voy a hacer... De hecho voy a hacer puro gameplay Con teléfono celular Un juego de terror Si lo pase Porque soy el mejor Porque soy la verga Porque quiero Entonces Déjenme ahí en los comentarios Que es lo que quieren Más o menos cual juego quieren que juegue Recuerden que es con puro celular Entonces Digan Mierda me acabo de dar cuenta Ya ven perdí Dejen ahí cual quieren Más o menos que juego quieren Y lo vamos a jugar Que fío Ya he perdido veces en este nivel O sea yo creo que está difícil Adrián Está difícil Si Si está difícil ¿Por qué? ¿Por qué? Soy un torpe con la nave Ay Ay Muchos A la verga Pensé que me iba a aplastar Uy Uy Casi pierdo Casi pierdo Casi pierdo Pero Lo pasé ¿Por qué? Porque soy un dios ¿En qué? En el segundo En el segundo nivel En el segundo intento Mentira Dice que fue en el tercero La verga Que mentiroso soy ¿Pero por qué? Porque si eres Adrián Ni pedo Dale Vamos por el siguiente Este se ve rojo Se ve interesante Se ve un poco mejor Este Verga Cambié cabeza Se ve un poco mejor Este mundo Como que está un poquito Más difícil Verga Uf Dale Cambia Bueno Me acuerdo que Sigo hasta de cabeza Como pendejo Todo el rato Y ahí estaba Para ganar ¿Vieron dónde perdí? No Que pendejo O sea Ya había ganado Pero Pero Como que Le he aplastado Y entonces Perdí En ese No Chale Bueno Iba a ser el primer intento Bueno Ya ni todo Vamos a darle Upa Dale 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 No Otra vez ahí estaba Para ganar Por vía perdida Adrián ¿Qué te está pasando? Dame un pinche Lope Vamos a hacerlo Lo más rápido posible No sé cuántos minutos Habíamos grabado Pero ya es hora de que Pase Y pasamos al Lado 2 No Yo creo que Mira ya volvió a perder Lleguemos 5 intentos Yo creo que Vamos a dejar este gameplay Hasta Este mundo Si les gusta Mierda Es muy difícil hablar y jugar Si les gusta Si les gusta Este puto video Le dan like Y comparten Y se suscriben A mi Fucking canal Y subo Del mundo 2 De esta madre De este juego Caca Que ya ven Sigo perdiendo Y Subo la segunda parte De este maldito juego Que Al chile Me saca Canas verdes Porque Pierdes Y pierdes Y pierdes Y volví a perder Y Y nada Pues entonces Me voy a callar Para ver si lo puedo pasar Silencio Que Que pendejo Ya O sea Todo eso ya lo tenía dominado Pero Sigo perdiendo Ya Cállate lo cico Adrián Cállate lo cico No Por qué Brincas Idiota A ver Ya Que 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 Debo Que 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 Pues Tampoco Debo Dejarlos Solos No Se Cuantos Intentos Llego Ya En Este Maldito Mundo En este pinche nivel que ella pero ya son varios y ahora si la voy a pasar por qué porque soy el dios soy el dios mira fernan quién es quién es tú perdí no lo puedo superar dios mío vamos a seguir con este maldito perro nivel que ya lo debía haber pasado fernan fíjate cómo se hace en 50 mil intentos para que veas quién es tú y dios pero si lo pasé a huevo de buen ritmo traje entonces vamos a dejar hasta aquí el dash lance vamos en el próximo vídeo vamos a tener que hacer este de toxic factory vamos a dejar este vídeo hasta aquí si te gustó dale pulgar arriba suscríbete a mi canal y deja en tus comentarios de que quieres que haga gameplay solo hago gameplay de teléfono celular no para cualquier gameplay de teléfono no puedo hacer entonces ya nada sin más que decir cuídense nos vemos adiós bye